Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tripulante 18. Como aquel que no quiera la cosa ya estamos a mitad de julio y con la actividad náutica prácticamente al 100% y con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. De esto trataremos la semana que viene. Mientras tanto, hoy hablaremos de Valencia y del Polo Norte. ¡Comenzamos! Tripulante 18, la radio de la náutica. Estamos inmersos en la frenética actividad estival. Después de que el verano de 2020 fuera muy triste en todos los sentidos, la alegría y la esperanza han vuelto. Valencia celebró casi con total normalidad el trofeo de la reina. También el tabarca en Alicante y pronto tendremos en Palma la Copa del Rey Mafre. La vela lejera también está acelerando sus mundiales europeos con muy buenos resultados para los españoles, por cierto. Ya estamos mirando más allá y esto de por sí es una buena señal. Dejemos de pensar en el pasado y centrémonos en el presente y el futuro. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana. El equipo español de 4-20 ha conseguido seis medallas en el Campeonato del Mundo celebrado en San Remo, Italia. Oro para María Perelló y Marta Cardona. Plata para Mar Mesquida y Ramón Yauma. María Pascual y Marta Putscherberg y Neus Ballester y Andrea Perelló. Y bronce para Alberto González y Miguel Betancourt y Jaime Allarda y Mariano Hernández. La mallorquina Marisa Vicente se ha colgado la medalla de bronce en categoría femenina en el Campeonato del Mundo de la Clase Optimist que ya ha finalizado en el Lago di Garda, Italia. El también balear Tim Lubat acabó cuarto absoluto. Durante el campeonato, el club de vela La Ballena Alegre de la Costa Brava fue elegido como sede del Mundial de la Clase Optimist del año 2023. Podio español en el Mundial de J80 con victoria del Neuim Futs, seguido del Biobiz Ghecho y del Dr. Chacartegui. Éxito de participación en el Kitefest cesantes trofeo Chacobeo con victoria en la categoría Wintip de Antonio Pachi Fernández y Helen Lambrey. En surf ganaron David Marín y Aurea Carballo. En foil Mario Martínez. En windsurf Jorge González y en windfoil Juan Pedrosa. Mientras que Sebastián Ducos se proclamó en Sarenal primer vencedor de la vívida Windfoil Spain Series. Fabio Brigioni y Luca Rosa se llevaron el segundo trofeo aniversario de SNAIT, mientras que los malagueños Rafael Yayedíaz y Rocío Fernández levantaron la Copa de Andalucía a ambas competiciones celebradas en aguas de la Bahía de Cádiz. Luretz del Club Nauti Pordaro de Martínez Yalaver se ha proclamado vencedor absoluto de la Ruta de la Tramuntana 2021 al ganar las dos etapas del trofeo de este año, que partió del Club Nauti Calvalís y finalizó en el Club Nauti Clascala. Pez de Abril en ORC1-2 y el Carmen Elite Sales en ORC3 fueron los vencedores de la XXV edición del trofeo Tabarca Bela Diputación de Alicante. Puedes seguir informado a través de nuestra web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter arroba 18tripulante. Hola, soy Nico Abad y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. Tripulante18 estuvo en el trofeo Su Majestad la Reina, donde participamos en la charla que mantuvieron en el Village de la Regata el presidente del Real Club Náutico de Valencia, Alejandro Fliquete y el almirante Jaime Rodríguez Toubes, donde se habló del trofeo de la Reina, del Juan Sebastián Elcano, del almirante Marcial Sánchez de Orcaizcigi y de la posibilidad de que el club acoja la próxima edición de la Copa América. A continuación escuchamos un extracto de lo que dijeron el almirante Rodríguez Toubes y el presidente Fliquete. Almirante, bienvenido. Muchas gracias. Siento que este año, por razones de preparación de barco y de modificaciones, no haber podido estar aquí con el I-Force, del que, como sabe, soy patrón. Y, bueno, pues me contentaré con ver las pruebas y con estar aquí, que para mí es muy importante, porque yo llevo todos los años viniendo esta regata, menos un año que estaba mandando el Juan Sebastián Elcano y que no pude, lógicamente, estaba navegando con el barco por ahí. Pero me siento muy a gusto y me siento en casa un año más. Sí, porque esta regata, además de trofeos, está la Reina y es homenaje a la Armada Española. Es también Copa, almirante Marcial Sánchez de Orcaizcigi. Es decir que, bueno, es la regata de la Armada prácticamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y llevamos muchos años viniendo a esta regata y los que quedan. Sí, bueno, un poco para que las personas igual de 40 para abajo no sabían quién era Don Marcial, porque Don Marcial era una institución aquí en el club, ¿no? Un poco, si queréis explicar un poco lo que representa Don Marcial para la regata y para el Real Comunicado de Valencia. Bueno, para la Armada, decir el almirante Sánchez Barcaizcigi y decir Marcial, primero, a nivel personal, para mí es mi segundo padre. Yo he sentido a Marcial como si cuando falleció, pues como si hubiera fallecido el día que falleció mi padre. Era una persona muy entrañable, que impulsó mucho la vela en la Armada y luego dio una imagen exterior de la Armada muy positiva y la gente empezó a conocer la Armada y a los regatistas de la Armada gracias a Marcial. Era una persona, un caballero. Aquí en Valencia estaba siempre rodeado de amigos, rodeado en su club, porque este era su club. Y la verdad que todos lo seguimos echando de menos y ya han pasado unos cuantos años, desgraciadamente. Que no hubiese edición el año pasado casi hace más emotiva y más potente esta, porque claro, al no celebrarse el año pasado, el tema de la pandemia, es como cuando vas navegando y te quedas sin viento. Parece que jamás vaya a haber viento. Pues aquí pasaba lo mismo. Parecía que nunca ibas a salir del agujero. No se veía la luz al final del túnel. Parecía que nos habían metido un túnel y que de ahí no salíamos. Pero bueno, gracias a Dios hemos salido y muy bien, presidente. Enhorabuena porque el tener a día de hoy 60 barcos aquí es una cosa que no ha pasado en ninguna otra regata que se celebra en estas fechas en el resto de España. Ni por ahí. Sí, sí, no, no, lo sé y tiene mucho mérito. Además, si observáis el club, está evolucionando para arriba. La reforma está de la piscina. Jaime, te comenté que había quedado de maravilla. Está preciosa, estuve antes viéndola. ¿Verdad? Está muy bien. Parece mucho más grande de lo que era antes y desde aquí se ve el campo de regatas. Le pusimos Manel Casanova en honor de Manel, que fue además de amigo un presidente entrañable del clonáutico. Pero fíjate que se ve el campo de Manel Casanova, el de regatas, que si se hace la Copa América se verá desde aquí. Y luego todas las playas hasta Cullera. Da la impresión de mucho más grande de lo que era. El club está creciendo día a día y la regata también. ¿Hasta dónde cree que puede llegar la regata o hasta dónde queréis que llegue la regata? Hombre, la regata yo creo que la edición que viene seguro que es mejor que esta, ¿verdad? Porque siempre pasa con los años. Pero claro, como tengamos la noticia de Copa América aquí, pues claro, la gente... Es que fíjate, lo de estos eventos, Copa América... Valencia se puso en el mapa mundial con la edición de Copa América que hubo aquí. Y después del agujero que ha tenido el turismo como consecuencia de la pandemia, sería un revulsivo impresionante. Impresionante. Es más complicado esta vez que la anterior, pero vamos por buen camino. Seguro, seguro que en el año del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo están pasando muchas cosas buenas para España. Bueno, la última fue la vuelta al mundo del Juan Sebastián Elcano, donde el almirante Jaime Rubio Estubes tuvo la suerte de ser el comandante en una de sus travesías importantes. Y bueno, este año tenía que haber sido el gran año, ¿no? Para celebrar estos 500 años de esta vuelta al mundo. Pero bueno, almirante... Sí, ahí tiene mucho mérito porque han sido una vuelta al mundo, siguiendo la estela de Magallanes y completada con Juan Sebastián Elcano. Bueno, y fue muy dura porque la gente llegaba a Puerto y no llegaban a Puerto y salían y entraban y iban a tomar una copa. Estaban confinados y como mucho le daban un trocito de sitio para que hicieran deporte y otra vez a bordo. Y pasarte nueve meses, yo que he mandado ese barco, pasarte nueve meses en esa situación es muy duro. Muy duro para toda la dotación, muy duro para el comandante, muy duro para todos. Y para la Armada, los que estábamos fuera, que seguíamos día a día todas las cuestiones del cano y si había algún infectado y si no lo había. Y la verdad que, gracias a Dios, completaron la vuelta al mundo y sin novedad. Bueno, hablando de la Copa América, Valencia ya ha sido sede de Copa América cuando Lingui al final escogió estas magníficas aguas y fue un espectáculo. Las dos ediciones, la primera que fue perfecta, la segunda fue express, fue muy rápida, pero bueno, las dos fueron buenísimas. El almirante también estuvo involucrado en el primer proyecto de Copa América Español, el España 92, el año 92. A ver si tenemos suerte, Valencia se ha postulado para ser sede de la próxima edición, porque bueno, Nueva Zelanda ahí parece que está con su gobierno que no lo tienen claro. Y bueno, hay cuatro o cinco ciudades que se han postulado y entre ellas el Real Club Náutico de Valencia. ¿Nos puede contar un poco, presidente? Sí, bueno, teníamos que guardar el secreto como consecuencia de la exclusividad que tenía Nueva Zelanda, pero estamos en la parrilla de salida, cuatro ciudades de todo el mundo. Claro, yo honradamente creo que tiene más mérito que a Lingui ganando, buscara, Suiza no tiene mar, buscara un sitio con mar. El que lo hiciera aquí en Nueva Zelanda tendría más mérito todavía. Claro, el problema que tienen ahí en Nueva Zelanda, que tenían la exclusividad, lógicamente, pues fíjate, el equipo es neozelandés, quieren hacer a Nueva Zelanda, pero claro, el dinero es muy importante y más con el gasto que supone para un equipo de Copa América, todo, ingenieros, es básico, no es capricho, o sea, es básico. Entonces, gracias a nuestro gerente, Carlos de Beltrán, que ha estado involucrado y está en Copa América, pues hemos tenido esta oportunidad y la verdad es que si ves los sitios donde salen, claro, yo creo que Valencia les pega 20 vueltas, o sea, no es por ser valenciano y español. Esto yo creo que, claro, y con sentido común, es como todo lo que es beneficioso para todas las partes. Esto no solo es beneficioso para Valencia, es beneficioso también para España y es beneficioso para la organización de la Copa América. O sea, además, la gran ventaja que tendríamos en el caso que se hiciera aquí es que ya seríamos sede en Europa de la Copa América. Ahora, pues claro, hay varios países que están en esto, hay que demostrar la valía, pero claro, nosotros tenemos mucho camino adelantado porque ya saben lo que es Valencia. Lo que sí que quiero yo es que, gracias a que esto es un mérito, el Club Náutico Valencia, el timón lo lleve el Club Náutico Valencia. Con las autoridades políticas no va a haber ningún problema, porque claro, es que es de sentido común, o sea, no puede ser de un grupo parlamentario de un color o de otro y no, es que es bueno para todos, o sea, no tiene ningún sentido que nadie se opusiera. Pues muy bien. No, aquí, aparte de lo que dice el presidente, las instalaciones, la experiencia, el equipo de gente que tiene experiencia, Rafael Chirivella, muchos otros que tienen experiencia ya de años en temas de vela y en temas de Copa América, eso es un valor que hay que explotar, porque nadie tiene la experiencia ni las instalaciones que tiene Valencia, ni el sitio, ni el clima, todo. Valencia, si sabe jugar sus cartas, que las jugará bien seguro, vendrá para aquí la Copa América. Los regatistas lo conocen, los equipos lo conocen, conocen el Real Club Náutico de Valencia, que si no me equivoco, y a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que es el más grande de España. Me atrevería a decir que del Mediterráneo. O del Mediterráneo, como Club Náutico. Es decir, que tiene unas instalaciones impresionantes y, bueno, esperemos que haya mucha suerte. Por eso, bueno, se ha preparado también este cartel con el hashtag, pues un poco para impulsar, ¿no? Que la Valencia está aquí, la Copa América está aquí, y ojalá el año que viene, por estas mismas fechas, podamos decir que la Copa América se va a celebrar aquí. Dios te lo diga. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que nos han visto aquí, nos han escuchado, y a los que desde casa también, a través de streaming, pues han podido seguir, pues, esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Tripulante 18. Cinco mujeres que han padecido cáncer vivirán la aventura del Ártico en su estado más puro en esta séptima edición del reto Pelayo-Vida. Recorrerán más de 2.500 milas náuticas que separan el puerto de Vigo del círculo polar Ártico, el famoso paralelo 66 norte, frontera entre los océanos Atlántico y Ártico. Rodeadas de hielo, icebergs y glaciares deberán navegar a temperaturas bajo cero en aguas extremas sin ningún tipo de resistencia exterior. Una prueba de resistencia para cinco mujeres que demostraron que sí era posible superar una enfermedad como el cáncer y que sí será posible recorrer esta distancia en un paraje espectacular, pero a la vez muy agresivo debido a sus temperaturas extremas. Diego Fructuoso, director del reto Pelayo-Vida 2021. Bienvenido a Tripulante 18. Gracias, Jaume. Es un honor estar aquí. El 8 de septiembre iniciaréis una aventura más del reto Pelayo-Vida. Esta vez partiréis del puerto de Vigo con dirección a la Antártida. Cuéntanos un poco cómo será esta aventura. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con el reto Pelayo-Vida. Creo que este año en la séptima edición llevo un poco de lío, la verdad. Nos ha tocado hacer... Bueno, hicimos una de vela que era Transatlántica 2016 y el año pasado tuvimos que hacer el reto Pelayo-Vida Plan B, que fue una vuelta a España-Vela para intentar superar, como yo digo, el año pasado era dos por uno COVID y era cáncer y COVID, porque tenemos el tema del COVID que viene a Jordania y este año todavía sigue estando el COVID, todavía sigue habiendo problemas para viajar y de nuevo tenemos que hacer algo en barco. Así que, bueno, por mi parte estoy encantado. Es un gran desafío. Como dije, salimos en septiembre del puerto de Vigo hacia el círculo poloerártico. Así que para mí también es una aventura increíble porque nunca he estado tan arriba. Así que será una grandísima experiencia. Tengo muchas ganas de estar ahí. La vela y la montaña han sido los grandes elementos del reto Pelayo-Vida. Esta ya es la séptima edición y con retos realmente duros, desde subir a la Nápurda en bicicleta a cruzar el Atlántico con un Volvo. Tuvieron los Andes también, que fue... Los Andes creo que fue en 2019, que además no llegaron, llegaron creo que fue a 154 metros de la cima. Y, bueno, Quilimanjaro también, como dice, al final montaña y mar son dos grandes desafíos. Y la lluvida, año tras año, intenta superarse y ahí seguimos luchando para hacer una nueva expedición. La verdad que sí, estamos muy contentos. Como hemos comentado, en 2017 ya se fue al Polo Norte, pero es que ahora vais a ir navegando a vela, ¿no? Si no me equivoco, va a ser a vela todo el trayecto. Sí, esa es la idea. La idea es salir... Estamos un poco con las límites de fechas, porque es el final del verano ahí en el Cinco Polo Ártico y empieza temporada un poco hostil. Estamos ahí muy al límite de fechas, ¿no? Sabemos lo que hay, hay que intentarlo hacerlo en esa fecha y, bueno, a ver qué pasa. Sí, sí, estamos trabajando muy duro con eso. Sí, como comentábamos, el año pasado hubo un cambio de planes a última hora y, bueno, disteis la Vuelta a España en plena pandemia y, además, contasteis también con una patrona de lujo, la campeona olímpica Ángela Pumariega. Sí, Ángela vino. La verdad que fue un lujo esta amiga mía. Hemos convertido muchos años navegando y era genial. La verdad, fue una auténtica pasada. Y el año pasado cogimos un antiguo Volvo, el Green Dragon. Increíble, increíble. Eric Pratini es un gran ideólogo de todo esto, de este proyecto. Cuéntame cómo te lío en estas aventuras, porque Eric es especialista en guiarnos a todos. ¿Qué voy a contar yo de Eric? A ver, pues es un gran amigo mío y a mí me toca intentar probar su aventura, ¿sabes? Y la idea es que subo en cualquier sitio, ¿sabes? De hecho, esta idea, la verdad que esta idea es como una primera etapa de un proyecto más grande que teníamos hecho, que era ir de polo a polo, se llamaba. Y estuve muy, muy cerca de hacerlo el año pasado. Al final no sé cómo hacerlo. Y esta es la primera etapa, ¿no? Que es salir de España y llegar al círculo poloagártico. Y esas son las ideas Eric. Luego yo me toca intentar ver cómo sufro para intentar llevarla a cabo. Y ya te digo, cualquier cosa, desde subirte al Climajaro o lo de la napuna en bicicleta o ir al Polo Norte o navegar. Ya te digo que el proyecto este nace como la primera etapa de un proyecto mucho más grande, que era ir del polo a polo, que se nos ocurrió yendo precisamente en el año 2016, cuando íbamos a visitar el barco para la transatlántica en un avión, viendo una revista ahí en el avión, me preguntaba si se podía unir los polos. Y yo, ¿cómo es si se puede unir los polos? Sí, hombre, claro. Yo ahí, diciendo, ¿qué le digo yo a Eric? ¿Cómo le cuento yo que se pueden unir los polos, no? Y ahí estuve. Empezamos a trabajar mucho y la verdad fue un proyecto que quedó súper bonito. Al final no salió y, bueno, por lo menos vamos a hacer la primera etapa de ese proyecto. No sé, el año pasado fueron muchísimas candidatas para dar la vuelta a España. ¿En esta ocasión cuántas han sido y un poco cuál ha sido el criterio de esa elección final? Pues un poco igual. Al final hay muchas que se... Eric hace un primer filtro y un poco en base a... Pues que puedan hacer que tengan más o menos movilidad, ¿no? Son cosas que nos preocupan mucho en el barco. Incluso intentar ver si alguna navega alguna vez, ¿no? En cualquier cosa. Me acuerdo que una de las preguntas que se hace de dar navega o lo que sea, ¿estás mareado? Claro, si estás mareado ya es un poco complicado, ¿no? Y intentamos hacer eso. Y de ese primer filtro quedan 15. Esas 15, digamos que ya empiezo yo con ellas y durante varios meses fue de abril hasta ahora junio. Empezamos la selección con ellas. O los entrenamientos con ellas, perdona. Hasta la selección que ha sido ahora al final de junio. Todo lo que hacemos básicamente es intentar ver las que mejor se adaptan, las que mejor hacen las guardias, las que queremos que mejor pueden llevar el barco. Porque al final, como digo, es un reto para ellas, ¿no? Piensa que yo el timón lo se da perfectamente. Los otros, el barco van más profesionales, ¿eh? Los profesionales que vayan al barco también van a saber llevar el barco perfectamente. Pero claro, depende lo que... Los bonitos reto es que sean ellas las que lleven el barco, las que estén el máximo tiempo posible llevando las velas, haciendo los cambios de vela, y que nosotros seamos los profesores los que estemos ayudándoles a ellas, ¿no? Y en esa es muy difícil, ya te digo, la elección siempre. Intentar coger un equipo armado, unido. Es difícil decirle que no. Para mí es la peor parte de... Esto lo llevo muy mal, la verdad. Decirle que no a las chicas que se quedan fuera. Pero bueno, como le digo, digo, mira, es que... Hay que elegir a cinco. Es que no tengo otro criterio, ¿sabes? Es que intentar verla que se mueve mejor por el barco, que se comporta mejor, que tiene muy buena actitud. Porque una de las cosas que yo le insisto mucho es que esto es un deporte de equipo, que a diferencia de otro deporte, aquí tienen que ayudarse entre ellas, ¿sabes? Y en eso estamos. Pero estoy seguro que hemos hecho una gran elección y espero que se lo pasen muy bien esta aventura. Seguro que les va a cambiar la vida a todas. Seguro que volveremos a hablar antes de este reto. Pero ya que te tengo aquí, y aunque no tenga nada que ver, tú estarás en los Juegos Olímpicos de Tokio como entrenador de Joan Cardona. En fin, cuéntanos cuáles son tus sensaciones después del último gran año que ha tenido Joan. Bueno, para mí ir a los Juegos es un sueño personal. Yo he estado primero navegando en fin y primero navegando muchos años en fin también. Y ahora puedes entrenador, que es una cosa que también me apasiona mucho porque es tratar de mejorar todos los aspectos de un regatista. El nivel de Joan es impresionante. Piensa que desde el año 96 y que Vander quedó podio en un campeonato de Europa a nadie. Rafa nunca había hecho podio en un campeonato de Europa y Joan en el 2020, el año del COVID, quedó tercero a Europa, empató a puntos de campeonato de oro y a él de Scott. Joan es el más joven de todos los participantes que hay en los Juegos Olímpicos. Es junior, ¿eh? Este año quedó sus campeones del mundo y campeón del mundo junior a la vez. O sea, es imbatible. El siguiente junior era el 50. O sea, es algo imbatible. Es alguien super joven, tiene una profesión increíble. Pero es una profesión que se ha trabajado desde hace muchos años. Si analiza un poco la carrera de Joan, como dejó Menorca, donde vivía con su familia para ir a Mallorca para navegar, también con el apoyo de la federación de primero del club de Menorca y ahora de la Comunidad de Palma, el apoyo brutal. Y ha podido llegar a ser sus campeones del mundo, que desde Rafa Trujillo nadie llegaba a hacer eso. Así que el primero quedó top 10 en el Mundial de Australia de 2019. La profesión es increíble. Como digo, es un animal competitivo, de verdad. O sea, es increíble con situaciones de presión. Y ahí va, a darlo todo, a luchar. Os aseguro que quede como quede, lo va a dar todo. Porque en eso no me cabe la menor duda. Es un animal competitivo. Y bueno, en situación de presión, yo creo que él da lo mejor de sí. Así que yo esperamos luchar y tener un buen resultado. O sea, que sea, yo creo que al final hay varios equipos por experiencia un poco por delante. Tipo el inglés que ya es medalla de oro. Tiene muchísima experiencia. El húngaro que gana los dos últimos europeos, campeón del mundo también. Los kiwis, bueno, el kiwi que va, porque cualquiera de los dos son buenísimos. En este caso es Josh Jr. Son súper fuertes, con mucha experiencia en Juegos Olímpicos. Pero bueno, esto es deporte. Hay que ir ahí con ambición y pensando en mejorar. Pensando en ganar al delante y ya está, es lo que hay. Así que a ver qué pasa. La verdad es muy contento. Bueno, son unos juegos muy especiales. Todo el tema este de todo lo que estamos viendo con el COVID. Pero bueno, hay que a ver qué pasa. A ver si podemos traer un gran resultado para España. Muy bien, Diego Fructuoso. Siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por habernos atendido en Triplante 18 y estaremos muy pendientes de Tokio dentro de apenas dos semanas y también en septiembre de esta gran aventura llamada 66 Norte Reto Pelayo Vida. Un placer, Jaume. Espero que hablemos pronto, que también será porque hemos tenido un buen resultado en Tokio. Espero una llamada desde Tokio. Seguro. Ojalá, ojalá. Gracias. Un abrazo. Tripulante 18 la radio de la náutica. Tripulante 18 os presenta el equipo olímpico español de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una serie realizada por la Real Federación Española de Vela. En el medioespacio dedicado a nuestros olímpicos el turno de hoy es para la clase fin y Joan Cardona. La verdad que fue muy emocionante sobre todo el día antes de la medal race que cuando me di cuenta que había clasificado para la medal race del Mundial Absoluto. Es algo en lo que es un paso más que siempre he soñado conseguir y conseguirlo tan pronto con 21 años. fue una gran satisfacción para mí. Así que ese momento fue como muy emocionante y además vino con el primer puesto en sub 23 que ya estaba asegurado porque no había ningún otro sub 23 en la medal race. Así que fue todo muy emocionante y lo viví con mucha alegría. Es un orgullo al final por mi físico es la clase que a la que me han llevado a navegar pues estoy muy contento de estar en esa clase y muy orgulloso. Al final es una clase con mucha historia y que hay que ser un gran gran regatista para estar arriba por todo lo que conlleva. Así que el hecho de poder estar arriba y en una clase así pues es un gran orgullo. De momento está el objetivo centrado 100% en los Juegos Olímpicos. y como mi sueño siempre ha sido ganar una medalla y a poder ser la de oro pero con el fin habiendo salido de los Juegos habrá que darlo todo en estas Olimpiadas que quedan y ver hasta dónde puedo llegar. Después también tengo un físico muy bueno para navegar en barcos grandes pues necesita gente bastante grande así que ahora también estoy dentro del proyecto de SILGP del equipo español y es un proyecto que me motiva mucho para el futuro y que me gusta mucho formar parte de él pero también igual dar una vuelta al mundo o estar metido ahí en el mundo de la vela profesional pues también me interesa mucho y quiero seguir poder seguir navegando por muchos años. El portal Nauta 360 fue el primero en anunciar que Valencia se había candidatado para volver a organizar la Copa América nos lo cuenta su redactor Alberto Mas El posible regreso de la Copa América a Valencia no deja de ser un bonito brindis al sol el intento de unos emprendedores y del Real Nautico de Valencia por ver hasta dónde se puede llegar poniendo a la ciudad española en el mapa de la próxima edición de la regata el problema el bendito problema es que la opción tiene sentido la Marina de Valencia sigue siendo una de las mejores instalaciones náuticas del mundo al igual que ocurre con sus campos de regatas pocos lugares garantizan mejores condiciones de navegación tal y como comprobó el propio Team New Zealand en 2007 pero hay muchas incógnitas en el camino primero falta por desvelar si el Team New Zealand realmente está dispuesto a irse de su país porque el hecho de que Grandalton haya rechazado la oferta de 60 millones de euros del gobierno neozelandés para quedarse en Nautiland puede deberse a una mera estrategia en la negociación y segundo si el Defender opta por hacer las maletas Valencia debe presentar un proyecto en el que promotores inversores y políticos remen con determinación en la misma dirección una actitud que hasta ahora no ha aflorado los All Blacks de la vela no van a encontrar en España el dinero que ofrecen otras supuestas candidatas como Dubai o Inglaterra pero si tendrían una sede neutral con experiencia en la regata y con un mercado europeo mucho más sugerente que Oceanía para las empresas puede que viniendo a Valencia sea más fácil encontrar patrocinadores y ahí está la clave en septiembre si no antes veremos cuánto es real en todo esto porque soñar es gratis albergar la Copa América no y hasta aquí un nuevo episodio de Tripulante 18 hemos recuperado la charla que manduvimos con el almirante Jaime Rodríguez Tóvez y el presidente del Real Cunáutico de Valencia Alejandro Fliquete con motivo del trofeo de la reina y hemos conocido de primera mano cómo será el próximo reto Pelayo con su director Diego Fructuoso nosotros volveremos la semana que viene a las puertas de los Juegos Olímpicos hasta pronto navegantes Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler